Bueno, esta fue Juan Hernández, Senior Associate Carbon Market Policy de MSCI, y con ella vamos a pasar al último punto que finaliza este evento, y es que vamos a invitar al escenario a Carlos Manuel Herrera, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, que se va a dirigir a ustedes. Muchas gracias a los que están a esta hora. Va a ser breve. Primero quiero darle un agradecimiento especial a nuestros conferencistas, muy gentiles, muy generosos, muy ricos con todo el conocimiento que nos transmitieron, y por supuesto también quiero extenderlo a los moderadores, al equipo de comunicaciones, y a los eventos de ANDI y al Grupo de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Quiero cerrar con tres ideas que me dejan el foro acá. La primera tiene que ver un poco con la trayectoria. Preparando la presentación del presidente de ANDI, encontramos algunos datos de lo que deberíamos hacer para realmente cumplir la meta del 2030. Ni siquiera estamos en el 2050. Y me trajo a la memoria cuando fijamos las metas colombianas. En aquella época estábamos trabajando con la Universidad de los Andes, la Universidad de los Andes estaba con el gobierno, nosotros estamos a un lado de la industria, con otros colegas, y el presidente Santos fue a una reunión de la OCDE. Nuestras cuentas estaban dando, estamos haciendo cuentas en esa época que podíamos reducir el 13. Y en los Andes se decía que debía ser el 17 o el 18. Y sorprendentemente el presidente Santos el día de la OCDE dijo el 20. Entonces se acabaron los discos de trabajo porque fue una decisión política, no las estoy criticando, estoy diciendo simplemente cómo sucedió. Posteriormente hubo la reunión de Glasgow, y entonces Colombia llegó al 50, 51% de compromiso. Todas esas cifras no tuvieron realmente un sustento de que lo que teníamos que hacer para cumplir. Y uno podría decir, bueno, los políticos hacen eso, los políticos fijan la misión, los políticos muestran la ruta. Si usted mira las cifras de un poco de compromisos globales, resulta que son más o menos de esa cifra, o son mayores. Y lo peor, cuando ve los datos de Naciones Unidas, lo que dice es que no vamos a lograrlo ni siquiera con los conflictos de todos los países. La realidad es que estamos ante una coyuntura muy compleja para cumplir lo que nos propusimos. Entonces, el mensaje un poco que queremos dejar también en este foro, que ustedes lo vieron y nos ayudó mucho Juana, y del último panel, lo que se ha dicho a través de él, que muchas medidas, que nosotros llamamos habilitantes, o sea, las medidas que hacen posible que podemos hacer. Y que no son, hoy estamos muy poco centrados en ambiente, para serles honestos. Profesionalmente, el transporte tiene armas poderosísimas, minas, comercio, agricultura. Entonces, nos toca, mi querido Rubén, ampliar la agenda para que del sector productivo movilicemos a las empresas para hacer propuestas de descarbonización ganadoras. Para nos quedarnos no solo por fuera del mercado, sino de las tendencias de energías renovables y otros temas. Tenemos casos de éxito. Yo voy a pasar un poco a la segunda idea, que es un poco lo que viene. Nosotros percibimos, por ejemplo, y hace poco tuvimos una activación de un mecanismo extraño, que era la activación Sur-Sur, que la activó la ONUDI, yo no sabía que Colombia era parte de eso, y le pidieron a Dani ir a un país al sur, Argentina, a contar lo que teníamos en economía circular. Ahí terminé de ratificar algo, y tenemos una delegación dominicana que estamos atendiendo, hace una semana estábamos con los panameños, lo han pasado en todos los países, inclusive México, Juana, ¿cómo te parece? Un país que siempre tiramos tan duro contra nosotros. Y definitivamente el tema de la economía circular es un éxito lleno de desafíos, de problemas, de retos, de dolores. Pero cuando estaba exponiéndole a los amigos argentinos, me preguntaba, ¿por qué lo hicimos aquí bien? Y hay muchos secretos, por supuesto, pero creo que destaque dos en particular. Uno, que logramos trabajar siempre la mano del gobierno. O sea, indiferentemente, en esas épocas tan complejas, nosotros pasamos, les decía, ocho ministros, conté los ministros, para llegar un poco a este momento. Sin embargo, hemos tenido continuidad, pasamos la pandemia, y el tema de economía circular es un tema fuerte, lleno de desafíos y posibilidades, pero funciona. Funciona también que no necesita tanto el gobierno ni tanto los gremios, pero seguro lo hacemos mejor. Y el segundo tema fue el liderazgo de las empresas. O sea, el sector empresarial se organizó, financió, puso a su mejor gente a trabajar en esto. Dejó no solo a los ambientales, sino a los de mercadeo, a los de finanzas, a los presidentes en ciertos momentos. Eso es un poco el llamado que quería hacer acá, es al tema del liderazgo del sector empresarial, para lo que nos viene. O sea, la agenda se nos vuelve compleja. Si vieron, riesgos, comunicación, cadenas de valor, mercados. O sea, ya dice uno, los que éramos, yo soy parte del pasado, estoy a punto de ser totalmente del pasado. La agenda se nos puso muy compleja, los que manejábamos los temas. Ya me pregunto, por ejemplo, Juana, no te voy a decir, pero ¿cuál es tu profesión? Porque antes los que nos reuníamos teníamos ciertas formaciones, hoy ya no sabe uno qué formación debes tener para ser un buen gerente de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, quiero pasar al último punto, con un mensaje final ya, de cierre, y es algo que estamos viendo en el país, muy peligroso. Bueno, antes quiero hacer un paréntesis sobre el tema del futuro. Es que se me fue para allá atrás, mírelo, está ya disperso. Rubén, usted es tan juicioso. Mira, allá está Rubén. Levanten la mano aquí de Rubén. Bueno, todos escogen a Rubén. Yo quiero hacer un reconocimiento, no individualicé, pero sí quiero contarles algo interesante que hice en este evento, para mi felicidad puedo aprovechar ya, puede ser el último. Y normalmente hicimos, estaban cinco de sostenibilidad, pero hicimos como con Ángela Gómez, que ya es como que se me voló, hicimos como siete de medio ambiente. Entonces, siempre estuvimos en todos los detalles, las agendas, los invitados. No sé cuántas preguntas redacté, cuántos paneles. Esta vez no hice nada. Bueno, sí, ayudamos a organizar con Rubén, pero esta vez Rubén hizo el trabajo. Porque Rubén es un poco el futuro en la ANDI del tema. Y obviamente se puede dar un peso muy grande. ¿Por qué Rubén? Porque una persona en la ANDI, no. Porque la ANDI es un gremio muy poderoso. Pero a veces necesita esa palanca que es capaz de articular a cámaras, a excepcionales, a empresas, a grupos de la sociedad civil, a organismos de Naciones Unidas, a grupos de cooperación, a especialistas, a consultores, etcétera, etcétera. Entonces, Rubén es la persona. Por eso Rubén estuvo al frente y conoce a todos los que vinieron acá. Y nunca quisimos, cuando hicimos este evento, pensar que el evento fuera como para contarles unas cosas. Insistimos hasta la muerte que no nos contaran un poco los resultados de sus empresas, que tienen muchos, sino que nos mostraran más la perspectiva para dónde va esto. Rubén va a ser el encargado. Mírenlo ahí, ya lo ven. Ya se va a preocupar. Es el encargado de articular lo que ustedes vieron acá para que sean temas concretos. Y él no lo va a hacer solo. Lo va a hacer con el apoyo de cada uno de ustedes, de muchos más. Y con mucha paciencia. Y termino con el último tema, que es el tema de la polarización. Y vuelvo a mi viaje a Argentina. Y cuando usted es argentina, ya veo muchas veces, pero siempre me confunde Argentina. Bueno, estuve con el gobierno, recorrí un poquito la ciudad. Y uno dice, este país es demasiado rico. Y se reúne con un montón de gente y dice, y son muy competentes. Pero simplemente en economía circular no tienen nada. Cero, cero. Pero lo más impresionante para mí fue ver que no veía, al menos déme unos consejos y no sabía por dónde. Porque al final había un tema, que eran mis amigas españolas, si perciben eso. Un tema de polarización en este país. Mucho más compleja que la que tenemos en Colombia. Una polarización que inmoviliza. Que dificulta. Cada uno está con ganas de darle al otro para que el otro no pueda, para oponerse. Y creo que Colombia va por un camino muy complejo en este tema. Inclusive uno ve polarizaciones en otros países. Y hay peores modelos que los argentinos. En el cual el tema de sostenibilidad o el tema ambiental o el tema de carbono. Se han vuelto parte de la política. Entonces hay grupos que dicen, no a la descarbonización por acá. Y otros dicen, sí. Entonces estamos no solo en el problema de cómo hacerlo. Y por eso un poco el mensaje que quería dejar al final es que nosotros no creemos que la polarización sea el camino. O sea, por lo menos en nuestra parte, creo que la visión de la ANDI, no queremos ser parte de uno de los polos. Y debemos ser parte, nosotros creemos que el tema ambiental es un tema de encuentro. Habrá notado una ausencia de una parte del ministerio importante. No crean, Rubén y yo hicimos todo el esfuerzo para que estuvieran acá. Entiendo que se cruzó con un evento. Debo decir que la ministra estuvo en el evento último, el principal de la ANDI. Fue la ministra que más tiempo estuvo, su viceministro, estuvo su equipo. Y está difícil, ¿no Francisco? Está difícil en cupos. O sea, hoy estamos en una realidad inusual para... Yo he 25 años en la ANDI. Normalmente hemos tenido espacios de trabajo y construcción. O sea, parte de la clave de la economía circular fue la actitud todo el tiempo de apertura al gobierno. Y también el respeto que tuvimos de las empresas. Es decir, si tenemos espacios para hablar, confianza con el funcionario, pero entendemos que ellos defienden un interés general. Hoy no tenemos esos espacios. Pero entonces nos puede llevar a una pugna que creo que es equivocada. Entonces, quiero terminar con un mensaje. Nosotros creemos que el tema de sostenibilidad es un tema de encuentro entre los polos. Los polos seguirán jalando para su lado. Pero también termino diciéndoles que en las estadísticas que realiza la ANDI, algunas privadas, sobre cuáles son las posiciones políticas, la mayoría de la gente está en el centro. Creo que el polo nos va a llevar a un tema equivocado. Y eso va a enredar nuestro reto de sostenibilidad. Entonces, los invito, por favor, a que sean parte un poco de esta proactividad. Indiferentemente del sesgo, de la línea, de la posición, creo que el tema ambiental debe ser nuestra posición de encuentro. Termino con un regalo que me hizo allá Felipe. Felipe, por favor, levanta la mano. Felipe es nuestro jefe de innovación, entre otros frentes, de Visión 3030. Y preparó estas cartas. Pueden jugar a las cartas, pero es una cosa muy interesante. Es un juego que les va a enseñar mucha innovación. El que quiera le interese la innovación, que puede ser aplicada a muchos frentes, lo van a encontrar en el stand de Visión 3030. Ojalá se vayan los yogures y todo ahí, y los otros de los amigos de FESVALBA. Muchas gracias a todos por su participación. El último agradecimiento es para ustedes, que hacen posible que estos eventos se hagan. Gracias a todos y un buen día. Bueno, y con esa...